Nuestras mesas y sillas VIP no solo destacan por su diseño contemporáneo, sino también por sus excepcionales características. Están fabricadas con polietileno de alta calidad lo que permite ser resistentes pero a su vez ligeras. Además, cuentan con tecnología LAR-RGB avanzada, ofreciendo una iluminación uniforme y de bajo consumo energético. Elige entre una variedad de colores y efectos para crear el ambiente perfecto. Aprovecha un descuento del 10% en tu primera compra y suscríbete para recibir más beneficios. Hacemos envíos gratuitos a Lima.